Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Es un placer recibirlos, como todos los días, en vivo, de 10, 30, 12 y 30 del mediodía, a través del canal 11 de Punta del Este, del canal 21 de Montecable en Monteguio y de la página del canal www.canal11.ui. Otra jornada soleada, agradable, aunque hace mucho frío. Ya vamos a ver en un instante los detalles del pronóstico de meteorología que ya está comprendiendo inclusive el día sábado. Tendremos lluvia el fin de semana, podremos disfrutarlo. En instantes lo vemos. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Marcelo. ¿Vos? Bien, bárbaro, por suerte. Bueno, los datos del coronavirus muestran que aumentaron la cantidad de departamentos que tienen la enfermedad. Volvimos al porcentaje del 1% de casos positivos sobre la cantidad de test realizados. Hay una persona que está internada en el CTI. Hay un nuevo caso en Maldonado. Se han sumado Artigas y Cerro Largo, como veíamos ayer en los portales, en un anuncio que había mientras los estábamos leyendo. Esto lleva a que tengamos exactamente 74 personas con la enfermedad en curso. De esos 9 casos positivos sobre 959 test que se han realizado. Como vemos, uno de los pacientes que está internado en cuidados intensivos y el mapa que muestra a 2, 4, 6, 7, 8 departamentos, 9 departamentos que tienen casos positivos de coronavirus. Recuerdan que hace unos días eran 5 nada más. Pero bueno, se han sumado esto. El departamento de 33, que es el foco más importante, sigue descendiendo. Tiene en este momento, por lo menos los datos actualizados anoche, 47 personas con la enfermedad en curso. Bueno, esto hace dar cuenta claramente que hay que seguir cuidándose entre todos, incrementando las medidas, aunque ya se anunciaron en los últimos días el aumento de controles para todas las personas que ingresen al país, sino también potenciar todas las fronteras terrestres, porque del lado brasileño también siguen aumentando los casos y realmente esto hace que aumente la preocupación por los posibles contagios al traspaso de personas muy constantes de un lado al otro. Así que hay que seguir controlándose, seguir controlando al vecino también y cuidándonos y cumpliendo con las medidas de prevención. 12 millones de casos en el mundo, 550.000 fallecidos es lo que lleva la pandemia hasta ahora desde que fue declarada. Y aquí en Uruguay con esta cantidad de 29 personas fallecidas desde el 13 de marzo, día en el que se declaró la emergencia sanitaria. Por supuesto que está absolutamente vigente el tema de cuidarse, es la única manera que tenemos de controlar esta situación, no podemos aflojar, no podemos relajarnos, no podemos fiarnos, estamos hartos, cansados, todo lo que quieras, pero tenemos que seguir lamentablemente, esto es una carrera de mediano y largo aliento. Tenemos que ser resistentes, tenemos que seguir, controlar el ritmo y mantenernos siempre enfocados en lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos, que es mantener la distancia física, que es usar tapabocas, que es lavarnos las manos frecuentemente, hay que tener mucho cuidado. Habida cuenta de que, digamos que empezamos a estar un poco más protegidos desde el punto de vista de la frontera, a raíz de las decisiones que ha tomado el gobierno, que las está apretando cada vez más en el marco de mantenernos a resguardo de lo que pasa fronteras afuera. Ni que hablar, Argentina y Brasil tomándolo como base, son dos países que están con una situación tremendamente complicada, pero también el tema de la llegada de esas personas que pueden ingresar al Uruguay en el marco de las excepciones que existen para extranjeros, para nacionales, para gente que viene a trabajar, bueno, alguna excepción más, bueno, toda esa gente además de que va a tener que tener lisopado negativo, va a tener que tener una cobertura médica, va a tener que hacer una cuarentena, etcétera. Bueno, eso nos blinda de que se nos puedan seguir filtrando casos, como está pasando, como pasó con los dos argentinos que cayeron, aterrizaron aquí en Maldonado, como pasó con un cubano, como pasó con un boliviano, que uno dice, pero ¿dónde salieron estos individuos? ¿Cómo puede ser que en plena cierre de fronteras haya turistas que entran? ¿Cómo hacen para entrar? Bueno, todavía hay algunas cuestiones, ayer escuchaba de que están ultimando los detalles del decreto que entrarán en vigencia hoy, si ya no lo hizo anoche, que está contemplando todas las formas de ingreso al Uruguay, o sea que se nos está dando una tranquilidad de que están selladas a cal y canto las fronteras. Bueno, cuidémonos entre nosotros porque también podemos generar un foco en el interior de nuestro país, en el interior del territorio, me refiero, por lo tanto es clave, aunque no nos guste, aunque no nos aburra, aunque no estuemos de acuerdo, y aunque seamos escépticos, mirá lo que le pasa a los escépticos, es clave que nos cuidemos, que seamos responsables individualmente para tener la situación relativamente controlada. Y hablando del departamento de Maldonado, justo ayer, de intendentes que suben tan cursos, se expresó hablando de lo que sería la temporada, porque es lo que todos siempre terminamos de preguntar, y decía que él ve como una temporada exitosa, pero que realmente depende de cómo nos cuidemos, porque más allá de lo que pueda pasar, si Uruguay sigue siendo un destino atractivo en cuanto a coronavirus, en cuanto a control de la pandemia, realmente puede ser una buena temporada. Así manifestó Pentancur, pero insistió en esto de los controles. Realmente depende más en el departamento de Maldonado de poder tener casos cero para poder atraer turismo, porque dijo, hay que atraer turismo, hay que seguir invitando gente a venir, pero sana y con controles efectivos. Exactamente. Bueno, este es el mapa entonces del COVID-19 en Uruguay y el mundo, ustedes tienen allí las cifras que estábamos relatando recién, 9 casos nuevos sobre 959 test, 74 personas con la enfermedad en curso, 871 recuperados, 29 fallecidos, 1 persona en CTI, 17 casos activos en personal de la salud, Maldonado con 3 casos que tenía 2, Montevideo con 14 que tenía 9, Canelones con 4, Soriano con 1, Artigas y Paysandú con 1, Tacuarembó con 2 y Cerro Largo con 1 y el departamento en Violeta, 33 que está con 47 casos activos. Esta es la realidad del COVID-19 en Uruguay. Vamos a repasar otros temas, por lo menos un avance de lo que es el proyecto de ley de urgente consideración. Finalmente fue enviado del Senado con la aprobación de las modificaciones hechas en diputados a la Torre Ejecutiva para su reglamentación, promulgación, bueno, y que ya empiece a ser ley. Ha tenido una discusión parlamentaria intensa, insuficiente, para lo que significa la oposición. El Frente Amplio considera que no solamente la ley en sí misma es un retroceso, arrasa un montón de garantías, limita un montón de libertades, echa por tierra una cantidad de conquistas del Frente Amplio, no tuvo el tiempo suficiente de discusión. El hecho de que, bueno, lo discutió todo el Parlamento y hayan recibido, no sé, pero las cifras son importantes, a decenas y decenas de organizaciones sociales, de sindicatos, de sectores de la sociedad, bueno, como que no hubo tiempo de discutir en profundidad, más allá de que, por ejemplo, el Senador Gandini dice, bueno, los recibimos en algunos casos más de una vez. O sea que hubo un debate de vuelta, claro, con aportes, el proyecto estuvo abierto para introducir modificaciones. O sea que hay dos miradas desde el oficialismo y desde la oposición respecto a esta ley de urgente consideración que de un momento a otro ya tendrá fuerza de ley y que incluye estos 475 artículos de la más diversa temática. En definitiva, guste o no guste, esta ley finalmente ha recibido los votos que necesitaba en el Senado y será, como decíamos, promulgada en las próximas horas. 18 en 30 votos fueron los finales, ¿no? Al principio eran 17 y 28, se volvió a hacer sí, perdón, en el Senado y también algo que después, una vez que se aprobó esto, la calle POU manifestó a través de un comunicado diciendo, bueno, gracias realmente a todos por el trabajo, agradeciendo y siendo también apostando a, realmente, ahora viene el proyecto que todo el país estaba esperando, ¿no? Como para poder empezar a gobernar y ver los cambios. Una ley que insiste el Presidente de la República que es una ley popular que es muy beneficiosa para la sociedad y que además es algo largamente prometido y ansiado el tener esta ley, una ley ómnibus que fue duramente criticada desde la oposición desde el principio por considerar que tenía una cantidad de temas que no eran urgentes, por considerar que era un disparate la cantidad de asuntos que se abordaban en la misma con los plazos que había para tratarla, que en definitiva fueron un mes y medio, perdón, si bien digo, un mes y medio, después un mes, después 15 días, bueno, una Cámara, la otra, comisiones especiales, votaciones, maratónicas, sesiones parlamentarias, todos pudieron hablar, pero en definitiva el Frente Amplio acompañó la mitad en diputados de los artículos o un poco menos, creo que el 48% de los artículos en el Senado llegó al 51% de los artículos que votó el Frente Amplio, en definitiva muchas discrepancias de la oposición respecto a esta ley. Y ahora la cuestión será ver cómo realmente se puede llevar a cabo, porque son muchos artículos, muchas modificaciones, que en muchos casos requiere de mayor personal o más controles, cómo hacer el paso a paso para su implementación, porque una vez que ya esté rigiendo, ¿cómo se empieza a implementar en el día a día? Claro, el tema es que esa ley contempla muchas cosas que necesitan recursos, y los recursos ya sabemos que son muy escasos, los recursos ya dijo el equipo económico del gobierno de que no van a aumentar, no va a haber incremento del gasto en la ley de presupuesto que se va a votar próximamente, sino que van a manejar los números del presupuesto anterior, van a abrir ese presupuesto y en todo caso hacer alguna reasignación de recursos, pero no se puede incrementar. Esta ley demanda de recursos nuevos para la ejecución de varios de los aspectos que contempla, ahí es la gran interrogante. Bueno, otra vez lo mismo, tenemos una herramienta formidable, supuestamente, ¿no?, en el escenario, en la mirada de que esto es una herramienta formidable y no tenemos cómo llevarla a cabo en algunos aspectos porque no tenemos plata. Bueno, habrá que ver ahora en el próximo gran desafío que tendrá el Parlamento, que es la votación de la ley de presupuesto, y después ver cómo empieza a funcionar, como decís vos, esta ley de urgente consideración con temas que tienen, o sea, de toda la naturaleza, ¿no?, hablan de seguridad, de educación, de familia, de medio ambiente, de animales, de temas económicos, financieros, bueno, es de lo más variopinta esta ley de urgente consideración que está al borde de su definitiva promulgación. Vamos a ver ahora, entonces, los datos del clima para las próximas horas. Presenta Jardines del Alma, Cementerio Parque, Servicio Fúnebre y Crematorio, Atención Personalizada, las 24 horas. El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé para el día de hoy una máxima de 11 grados, nuboso y periodos de cubierto por la mañana con precipitaciones escasas, pero ya a la tarde-noche, algo nuboso, nuboso, sin probabilidades de precipitaciones. Mañana viernes, último día de esta primera semana completa del mes de julio, 7 de mínima, 12 de máxima, nuboso y cubierto durante todo el día. Sábado, 8 de mínima, 10 de máxima, bueno, temperaturas muy similares estos días, algo nuboso y nuboso con periodos de claro por la mañana y nuboso y cubierto por la tarde-noche. Bueno, ahí. Días frescos. No se habla de lluvias, no, más allá de las precipitaciones escasas para esta mañana, que por lo menos cuando yo llegué había sol. Sí, yo también, viste que tenemos una para el otro capaz que... Sí, es muy dinámico y cambiante. A esta hora tenemos 9 grados, 8 décimas de temperatura en Punta del Este con cielo, algo nuboso, los vientos que soplan del noroeste entre 28 y 46 kilómetros en la hora. 86 el porcentaje de humedad, bastante elevado, no parece. Y la visibilidad es muy buena, 10 kilómetros, son los datos que aporta a esta hora Inomet, actualizados hace 43 minutos. Presentó Jardines del Alma, Cementerio Parque, Servicio Fúnebre y Crematorio. Atención personalizada, las 24 horas. Hoy vamos a comenzar, como todos los jueves, por el semanario Búsqueda y uno de los titulares muestra al Presidente de la República y habla de lo que decíamos del presupuesto. El Poder Ejecutivo prepara un presupuesto de guerra para defender el Investment Grade, el grado inversor que necesita para atraer inversiones y el famoso grado inversor detrás del cual muchos gobiernos andan corriendo. Bueno, el Poder Ejecutivo de nuestro país prepara este presupuesto de guerra. El gobierno se acercará mucho más a agencias de inteligencia extranjeras e intentará actualizar la tecnología de escuchas, según anunció Álvaro García. Más titulares del semanario Búsqueda, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, postergó una de sus principales evaluaciones por la crisis sanitaria, pero medirá el impacto del COVID-19 en la enseñanza. Estaría bueno tener ese dato, lo vamos a tener evidentemente cuando el INED haga los estudios, pero el impacto desde todo punto de vista, educativo, social, económico, en fin, de la reinserción, este reingreso y en definitiva cómo se evalúa este año lectivo tan particular 2020. ¿Y cuántos niños o familias han decidido también no escolarizar este año los niños? Porque hay muchos que han directamente sacado a los niños de las instituciones y capaz que hasta eligen no resentarlos, que obviamente no es lo recomendable. La Corte decidió suprimir la mitad de los juzgados de adolescentes debido a la caída de los delitos cometidos por menores. Llamativa esta noticia, ¿no? Llamativa en el sentido de que es como... Bueno, como no hay delincuentes vamos a hablar de la comisaría, medio raro, ¿no? Más allá de que es un trabajo o una decisión de la Suprema Corte de Justicia que suprime la mitad de los juzgados de adolescentes debido a la caída de los delitos cometidos por menores. Unos 770 empleados públicos fueron destituidos en 2019 por causas diversas, desde abandono del cargo, consumo de drogas, golpizas a presos, violencia doméstica y hasta ir al gimnasio. Hay de todo en la viña del señor, la verdad. Distintas causas que se fueron identificando. Otras noticias de manera de búsqueda, las notas en la red, en este apartado, un cuerpo de seguridad que usa la fuerza siempre está expuesto al exceso y al error. Es comparable a la mala praxis médica. Bueno, la foto del Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hablando del uso de la fuerza y esta polémica que hay del exceso en el uso de la fuerza policial, que en algunas ocasiones ha sido denunciada esta situación. Y bueno, el Ministro de alguna manera entiende de que se compara con la mala praxis médica, de que de repente un médico está trabajando y en el ejercicio de su función comete un error y bueno, después enfrentará a los juicios las demandas correspondientes, pero según el Ministro Larrañaga, el uso de la fuerza y el exceso y el error en el uso de esa fuerza es comparable con la mala praxis. Sendoya, que es este hombre del Frente Amplio que estaba vinculado con el tema de la URSEC y ahora fue propuesto por la coalición de izquierdas para integrar el directorio de Antel, dice que es víctima de una campaña sustentada en un relato absurdo porque temen que controle la gestión de Antel. Otro titular, la batalla cultural, será ahí, termina, ¿no? Sí, de Alberto Restrucia. Se quedó el mouse, ahí está. De Alberto Restrucia a Dolores, a Loli Ponce de León. Loli Ponce de León, ¿no es la esposa del presidente? Sí, es como el apodo, digamos. Claro, pero digo, este... Ah, la batalla cultural, de Alberto Restrucia a Loli Ponce de León. Es como diciendo de un extremo al otro, de tal cosa a tal otra. No es que Alberto Restrucia le haga la batalla a Loli Ponce de León. Bueno, otro titular del semanario Búsqueda, dice, transferencias a la seguridad social e intereses consumieron casi medio presupuesto del 2019. Educación fue 5,8% del Producto Bruto Interno. El gobierno hará un esfuerzo económico muy fuerte para poder tratar de evitar que miles de seguros de paro terminen en despidos. Bueno, eso es algo también que obviamente preocupa a todo el país porque se acerca el plazo límite, ¿no? ¿Hasta cuándo era que se había extendido? Se prorrogó hasta finales de septiembre. El seguro de paro flexible. Se prorrogó todo el mes de julio ese subsidio para las personas mayores de 65 años que deben permanecer en sus hogares y el seguro de paro parcial o flexible, que es el de enviar a seguro de paro a los trabajadores por medio horario, se extendió hasta finales de septiembre con posibilidad de volverlo a prorrogar, ¿no? Recordemos que ya tuvo 3 prórrogas desde la creación en el mes de abril. Director de la agencia de vivienda tuvo trabajando en su despacho a sus socios en un estudio que ofrecía servicios inmobiliarios. Francisco Bustillo, el nuevo canciller de Uruguay, posterga el cambio de embajador ante la Unión Europea. Bueno, ya las primeras decisiones del diplomático acreditado por el Presidente de la República para representar las relaciones exteriores del Uruguay que la primera movida es decir, no, pará, no cambiemos al embajador que tenemos en la Unión Europea. Bueno, tendrá obviamente sus razones, habría que entrar al artículo para desmenuzar un poco más la información. Tras la salida de Talvi, diplomáticos critican la reducción de gastos de etiqueta. Los gastos de etiqueta son esas reuniones, esos ágapes, esos brindis que la diplomacia debe hacer en distintos países. Bueno, decía Talvi que han abatido en una cantidad importante, más del 50%, se ha abaratado en los costos, en los gastos de etiqueta, que de repente en una recepción o en algún brindis por alguna cuestión, siempre pensemos en el protocolo, en el ceremonial, en la diplomacia. Bueno, Uruguay hacía en sus distintas representaciones en el mundo, bueno, han operado a la baja y se ha ahorrado de manera drástica, mucho dinero en la reducción, según publica hoy el Seminario Búsqueda. La Torre Ejecutiva es escenario de la cocina política y la impronta presidencialista de la calle POU deja poco margen para sus socios. Otro titular junto con el Smartport que impulsa el gobierno, el Instituto de Logística propone estimular un corredor que cruce el país. El gobierno busca apalancar la inversión privada en vivienda y multiplicar subsidios para poder mejorar el acceso a los sectores medios. A pesar del impacto económico del COVID-19, disminuyeron los concursos de acreedores y las cuentas bancarias inhabilitadas. Organizaciones feministas se reúnen con Beatriz Argimón. Talvi es un distinto que trajo mucho al sistema, el tiempo dirá, si puede sobrevivir en la política mientras intenta cambiarla. Aquí este es el... Siempre me confundo, hay dos legisladores que me los confundo. Uno es Adrián Peña y el otro es este hombre que se llama... Bueno, este es Adrián Peña, que el otro día hablábamos de un legislador que podría ir a ocupar el Ministerio de Ambiente, y sin embargo, el otro día nos habían dado el nombre de Gerardo Amarilla, el diputado del Partido Nacional que iría a ocupar el cargo como flamante Ministro de Medio Ambiente. Bueno, otro nombre que se manejaba era el de justamente Adrián Peña. Pero bueno, eso se definirá en las próximas horas. Otros titulares de Semanario Búsqueda, se consolida un dólar más fuerte y pone la pregunta, ¿no? ¿Demanda genuina o artificial? El triunfo del Frente en la capital es seguro, con interna competitiva según Bottinelli, bueno, lo dijimos hace tiempo, es muy difícil desbancar al Frente Amplio de Montevideo, un gobierno que está instalado desde 1990, cuando ganó a Barrio Vázquez, ganó en el año 89 en realidad. No, fue en 1990, porque en aquel momento no estaban separadas las elecciones, fue en el 89, porque estaban juntas las elecciones nacionales y departamentales, después con la reforma electoral se separaron en el tiempo. En aquel momento, en aquel noviembre del 89, el doctor Tavare Vázquez ganaba la Intendencia de Montevideo, mientras Luis Alberto Lacalle Herrera ganaba la Presidencia de la República. Desde 1990 hasta ahora, siempre ha sido un bastión frenteamplista muy fuerte, muy consolidado, con una importantísima militancia, con buenos niveles de aprobación, de gestión. Por lo tanto, a pesar de todos los pesares, parece muy difícil que el Frente Amplio pueda perder una elección en Montevideo. Además, me da la sensación de que, no sé, voy a asumir un riesgo de juzgar. Me parece que la candidata de la coalición multicolor no tiene el oficio político que de repente tienen los otros candidatos, más que nada Daniel Martínez, que ya tiene batallas electorales varias, no tanto Álvaro Villar, que viene del mundo médico, de la administración del Hospital Maciel, con una excelente gestión, y Carolina Cose, que ha sido Ministro de Industria, ha sido Presidente ante él, fue candidata a la Presidencia de la República, o sea que también tiene un fogueo político mayor que el que tiene Laura Raffo, que viene de la actividad netamente privada y desembarca en la arena política, más allá de ser de una familia netamente política. Su padre fue Ministro de Transporte y Obras Públicas, justamente, de Luis Alberto Lacalle Herrera. Tiene el oficio político de la familia, pero de todas maneras me da la sensación de que tampoco es una candidata como que le muerda los talones a un frente amplio que viene consolidado para retener el gobierno de Montevideo. Seguimos con otros titulares de Semanario Búsqueda. ¿Sí me fue? Por acá. Bien. El campo, por austeridad, los stands estatales recortarán su presencia en la Expo Prado 2020. La Aru no da el partido por perdido. Claro, porque ahora en agosto, ¿no? Agosto, septiembre, viene la rural del Prado. Por ahí, ¿no, Marcelo? Es por agosto, me parece. Históricamente en septiembre. En septiembre. ¿Y no se cambió la fecha? Bueno, claro, hay austeridad. Habrá stand del Estado que van a ser más austeros. En el caso de estar presente, de repente hay uno que ni siquiera está. Hay un gran problema, ¿no? De mantenerse todo esto, ¿cómo van a ser? Para atraer a los grandes productores, para atraer a toda la gente. Que se llama que el Prado es el campo en la ciudad. ¿Cómo van a ser para que estén todos instalados durante dos semanas, conviviendo? En fin, va a ser algo distinto. El tema de la presencia del público. Es un paseo divino, la rural del Prado, para ir en familia, siempre y cuando el tiempo acompañe. Pero cuidado, porque ahora, si tenemos el problema de la aglomeración de personas, más allá de que muchas partes son al aire libre, pero también hay muchos stands que son cerrados, en fin. Habrá que ver entre la austeridad que marca el Estado en cuanto a sus stands, que recortarán la presencia en el Prado, hay que ver también cómo se instrumenta esta brillante exposición del campo en la ciudad que tiene tantos años de trayectoria. Otros titulares también vinculados al campo. Los camperos del presidente ejercen presión sobre el Ministerio de Ganadería al tener una línea permanente con la Torra Ejecutiva. Los camperos del presidente. Bueno, esto no está bueno, me parece. Ojo, aparto del título. Uruguay tiene un estatus sanitario internacional que costó mucho lograrlo y que no se puede hipotecar bajo ningún concepto, dijo el coordinador del grupo Agro del sector Todos, Ariel Sotelo, sobre la importación de ganado. Integrantes del grupo Agro, que asesoró al actual presidente durante la campaña y que continúa en el cerral, pero ahora, en algunos casos, ocupando cargos en distintos organismos públicos y otros en el Parlamento o en sus actividades en el sector privado, siguen de cerca los lineamientos políticos y las medidas que evalúa adoptar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, eso de ejercer presión sobre el Ministro no le va a hacer ninguna gracia a el Ministro Uriarte, que es quien aparece en la foto, de que estos individuos tengan línea directa, que levantan el teléfono y dicen che, Luis, pasa tal cosa y el Ministro queda medio que colgado del pincel. Pero, en definitiva, es gente, como dice aquí, integrantes del grupo que asesoró al actual presidente. O sea, que están desde antes, después, bueno, continúan asesorándolo o algunos están en cargos públicos o en el Parlamento, lo cual también complica la situación para el Ministro Carlos María Uriarte. Nos vamos a Montevideo Portal, que tiene allí la foto de Fernando Cristino. Mirá que se ha convertido en mediático este muchacho. La verdad que tuvo más prensa ahora en todos los años que trabajó como relacionista público. La Institución Nacional de Derechos Humanos respondió a Fiscalía por el caso Cristino y defendió su actuación. El manejo del caso Cristino vulnera seriamente el derecho de toda la población de ser debidamente informada de las acciones u omisiones de los organismos públicos. Se aclaró, bueno, una de las puntas de las aristas que tiene este vidrioso caso es la llamada que recibió el fiscal del caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que desató un escándalo. Además, el fiscal dijo, estoy sorprendido, es la primera vez en 25 años de trabajo que recibe un llamado como para dar explicaciones de lo que estoy haciendo. En definitiva, también otro aspecto que ha entreverado, cual licuadora, las aguas de este caso de Fernando Cristino, que bueno, el otro día yo lo vi en televisión, la verdad me dio pena, yo lo conozco a Cristino, estuvo muchos años aquí en Punta del Este, trabajando, estuvo invitado en el programa Punta Es, era una persona muy cordial, muy normal, un tipo muy emprendedor, con muchas ideas, muy simpático, muy empático, pero lo vi el otro día totalmente quebrado, absolutamente vulnerable, emocionalmente inestable, está bien, está pasando por momentos muy embromados, y además la presión mediática, cortó un bacalao grueso porque acusa de mentir a la vicepresidenta de la República, acusa de que el hijo de la vicepresidenta de la República se le quedó con un dinero, o sea, el tipo lanzó dardos fuertes y ahora hay que aguantar lo que significan las consecuencias, pero lo vi muy quebradizo, la verdad no podía hilvanar una frase sin que se quebrara, y además como un tanto errático, como que hablaba de una cosa y después salía hablando de otra como en otra piel, una cosa bastante extraña, me llamó mucho la atención ver a este muchacho joven, tan emprendedor, y que ha hecho mucho por promover Punta del Este en esta situación. Otros titulares de Montevideo Portal, 15 personas detenidas por el ataque a la brigada antidrogas y las amenazas a Ferrero, según supo Montevideo Portal, los detenidos también son interrogados por la amenaza a la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero. Están a disposición del fiscal Diego Pérez. Sigue la violencia, ataque a balazos en el barrio Casabó, mataron a joven de 20 años, según supo Montevideo Portal, la víctima iba en una moto que dejó abandonada tras el ataque, fue encontrado por la policía dentro de una cuneta. Tremendo, siguen campeando los delitos violentos, más allá de alguna cifra a la baja que se pueda dar, todos los días estamos viendo hechos violentos. Bueno, algo más sobre el tema del caso Cristino, como dicen, Cristino contrató a un nuevo abogado y contó cómo fue el incidente en el hotel. Claro, porque hasta ahora le está imputado por ese incidente, porque además fue un hotel, se quiso alojar, le dijeron acá no te alojas porque debes plata, si no pagás no te alojas. Ya se peleó con el recepcionista. Eso motivó una denuncia, lo llevaron a la comisaría, se desacató y no se relajó a algún policía en la seccional décima de policía de Montevideo. Y bueno, también hay desacato, lesiones, hay otro delito más, que es lo que le imputaron a Cristino, que no tiene nada que ver con el tema de la conversación y de la supuesta escucha telefónica y de algunas declaraciones que, como decía el doctor Salle, per se implican una denuncia, porque son cosas que se dijeron en esa conversación entre Cristino y Argimon, muy graves, que ameritan una investigación. Pero bueno, en definitiva, ahora Cristino cambió de abogado, que suele suceder, cuando son casos así, tan sonados y mediáticos, que de repente hay un cambio de abogados. Y fue internado también, ¿no? Estuvo en un momento internado. Estuvo en el Vilar de Bo, claro, porque el médico consideró que estaba descompensado y bueno, recomendaron llevarlo allí para medicarlo, tranquilizarlo, no sé si medicarlo, pero por lo menos un calmante le dieron y bueno, permaneció allí durante dos o tres días por recomendación médica para que se tranquilizara y bueno, después pudiera seguir adelante incluso con las declaraciones, ¿no? Porque no había podido declarar precisamente por su estado emocional inestable. Más titulares. Una película con secuelas. A un año del secuestrador invisible de Tres Cruces. ¿Qué fue del chofer denunciante? ¿Se acuerdan de este caso? Estaban las cámaras de televisión, tal cual como si fuera explotada una bomba en Tres Cruces, ¿no? De supuestamente un secuestrador que había, un chofer denunció que había un secuestrador arriba del bondi. Denunció el bondi, que es ese que está ahí, de la empresa Turil y que, bueno, rápidamente se montó un operativo y resulta que, ¿y dónde está el piloto, no? ¿Y el secuestrador? Nunca apareció a nadie. O sea, se armó un lío bárbaro y nunca apareció ningún secuestrador. Por eso dice que fue del chofer denunciante. Pero no se supo más nada, no se habló más nada del caso. No sé si fue una fantasía, un delirio mental, si fue un crimen o un delito que no se terminó cometiendo y que al principio sí existió. Bueno, la verdad que todo un misterio, como dice aquí el título de una película con secuelas, el famoso secuestrador invisible, porque todo el mundo pensaba que iba a encontrar arriba del ómnibus al chofer, no sé, con un cuchillo en la garganta por parte del secuestrador y no encontraron absolutamente nada. En perspectiva, tenemos otro titular aquí apartado, tachando los días. El Ministerio de Trabajo asegura que hay una pérdida de salario real que se empezará a recuperar en enero de 2022. Claro, son todas proyecciones, pero todo depende de lo que suceda, ¿no? Si seguimos así. Aparte de 2022, ya están hablando de... Sí, 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 claro, claro. Muy difícil de predecir también, ¿no? Cortes de servicio en cita a partir de este jueves por Asamblea General. Charles Carrera, tras la aprobación de la LUC, perdimos calidad democrática. Bueno, una de las voces del Frente Amplio, el senador Charles Carrera, que es uno de los que dice que se perdió calidad democrática, que se arrasaron garantías, que se han perdido derechos más allá de que el Frente Amplio, a través del expresidente Tabaré Vázquez, ha salido a decir que no están dispuestos a retroceder en ninguna de las conquistas del Frente Amplio, en ninguna, y que los van a encontrar a los Frente Amplistas militando de la forma que esté habilitada, mientras haya mecanismos que estén habilitados para luchar, manifestarse, bueno, lo van a hacer en la última intervención el expresidente Tabaré Vázquez, que últimamente está haciendo contactos virtuales con dirigentes Frente Amplistas de diferentes departamentos, muchos critican de que aparece más ahora que antes cuando era presidente, que muchas veces se dijo cuando estaba Tabaré Vázquez presidiendo el Poder Ejecutivo, decía, ¿dónde está Vázquez? ¿dónde está el presidente? Bueno, justo coincidió en los últimos tiempos el tema de su enfermedad, etcétera, pero ahora está haciendo salidas virtuales muy seguido con sus dirigentes y les dijo que los invitaba que la clave era militar, salir a militar, la militancia era fundamental, tenemos que hablar, tenemos que convencer a la gente, o sea, un trabajo de alguna manera muy pacífico y muy del diálogo con la población. El doctor Tabaré Vázquez insiste en que se han logrado muchísimas cosas, se ha cambiado al país en estos 15 años de gobiernos del Frente Amplio y que hay que luchar para mantener esos logros, esas conquistas y no dejarse avasallar por un relato que está teñido de personalismos y de retrocesos y de beneficiar nunca a los más pobres y a los más necesitados, esa es la mirada que hay del Frente Amplio, por eso reivindican las conquistas del Frente Amplio del lado del oficialismo dicen, bueno, la gente votó por un cambio y ahora nosotros somos los que estamos gobernando, y bueno, se paran en esa cuchilla y ahora que se terminaron las mayorías parlamentarias del Frente Amplio como ocurrió durante 3 periodos, ahora tiene mayorías la coalición de gobierno que son 5 partidos que lo componen, por lo tanto, como pasó con la ley de urgente consideración, más allá de lo que opine o lo que diga el Frente Amplio, el gobierno va a poder llevar adelante una cantidad de proyectos salvo aquellos que necesiten votación o mayoría especial donde ahí van a necesitar sí o sí de los votos del Frente Amplio. En definitiva, respecto a la LUC, esta es la mirada que tiene la hoy oposición. Yo insisto, ¿cómo se puede estar en contra de un proyecto tan grande en absoluto, cuando realmente hay cosas que no hay nadie que pueda negar que es algo positivo? O sea, en aspectos muy específicos, ¿no? Y hay un componente político también, ¿no? Estamos todavía en aquello de decir, bueno, yo hoy soy gobierno, lo que venga del Frente Amplio está todo mal. Y es un error, es un error, porque el Frente Amplio tiene cosas muy buenas para aportar, ha hecho cosas muy buenas y tiene cosas muy buenas para aportar. Es un error decir, bueno, ahora voy a pasar una raya y ahora que yo 15 años estuve padeciendo tus mayorías, bueno, ahora te voy a pagar con la misma moneda. No está bueno hacer eso, no está bueno a la inversa tampoco, que el Frente Amplio con mayorías parlamentarias de repente, bueno, pasara por arriba a lo que hoy reclama, la discusión, la posibilidad de que otros se expresen. Antes, bueno, como dijo en algún momento algún legislador de la coalición de gobierno, el Parlamento, creo que fue Alejo Unpierres, diputado por Rocha, el Parlamento era una máquina de validar proyectos del Frente Amplio, porque no había posibilidad de que la entonces oposición metiera un bocadillo o tuviera incidencia porque el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria, o sea, sí, sí, hablen todo lo que quieran, pero en definitiva vamos a votar lo que nosotros consideramos en aras de cumplir un programa de gobierno prometido a la ciudadanía, pero en definitiva estamos todavía en esas prácticas, de decir vos si no sos de mi bando, lo que vos digas es malo, no lo voy a tomar en cuenta porque ahora el que manda soy yo. Está bien, por algo la gente vota, si no, no votamos y que se arregle entre ellos, por algo vamos y votamos. El pueblo elige quién quiere que los gobierne. Ahora, el que salga elegido, el que resulte electo, no quiere decir que le pase por arriba a todo lo que digan los que no son de su colectividad, de su partido, de su forma de pensar. Y más ahora, en estos momentos, que tenemos que construir, todos tenemos algo bueno para dar, todos tenemos algo de razón, todos nos equivocamos, todos, absolutamente todos. Si no tenemos la inteligencia de extraer en aras del país y del pueblo y todo eso que tanto decimos, extraer lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio del Estado, al servicio de la sociedad, estamos al horno. Vamos a estar siempre en ese tire y afloje de que bueno, cuando vos vengas, yo me voy, cuando yo gane, voy a tirar todo para afuera lo que vos hiciste, bueno, en tanto y en cuanto no vayamos construyendo una torre con ladrillos de la diversidad política, bueno, vamos a estar siempre en que levantamos dos paredes y las tiramos abajo, y levantamos tres paredes y las tiramos abajo, y levantamos un dormitorio y lo tiramos abajo. nunca vamos a tener la casa completa. Bueno, Argentina sufrió mucho esto en el gobierno pasado, cuando el kirchnerismo se oponía totalmente a todo lo que podía plantear el gobierno de Macri y bueno, obviamente no terminó haciendo que pueda gobernar nunca en una democracia plena en cuanto a cantidad de votos o proponiendo proyectos que podían ser votados o no, como decir, porque es parte de la democracia. Claro, exactamente. Vamos a cerrar Montevideo.com, árbitros y asociación uruguaya de fútbol, como toda negociación va cambiando día a día, dijo Marcelo de León. Imagina el despegue, Taipei, aeropuerto, organiza vuelos falsos para los... No. Sí, sí, no, no, es muy gracioso, además está el video. Aquellos desesperados, hay 1.500 anotados, aquellos desesperados que dicen, ay, no puedo estar sin volar. Porque estoy arriba de un avión. Me muero por volar. Bueno, tenés la posibilidad en el aeropuerto de Taipei, vas, haces el check-in, te revisan el equipaje, despachás las valijas, vas por la manga, te subís al avión, te sirven un bocadillo, un refresquito, estás un rato y te dicen, bueno, abajo, y te bajás. ¿No? Es eso de, ay, necesitaba estar arriba de un avión. Bueno, hay gente que aparentemente le pasa eso. Yo no sé si será un guille para cobrar. Un paseo para los niños. Pero además tenés que verlo, porque esa es una imagen de los pasajeros truchos, digamos, de un vuelo imaginario. Pero además los chiquilines, bueno, todos ilusionados. Bueno, debe ser la primera vez que muchos niños se suben a un avión, también capaz, Es como una oportunidad para en ese caso. Sí, 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 ni qué hablar, ni qué hablar. A ver si podemos, aunque sea ver un poquitito el video y ya vamos a cerrar. ¿Ves? Aquí está toda la mímica. Ahí están haciendo el ingreso al avión. ¿Ves? Le dicen, sí, señor, pase su asiento, es el 14F. Adelante, señorita. Bueno, ahí está el tema del ingreso a migraciones. No, aparte lo que debe costar hacer esto, ¿no? Porque obviamente es todo personal. Mirá todo el check-in, ¿no? Mirá toda la gente esperando ahí, todo fenomenal. Perfecto, los check-in electrónicos. Vamos a sacar esta publicidad emergente. Ahí, la señora que está dando indicaciones, vayan pasando. Perfecto, check-in, documentos, pasaje adelante, buen viaje. Mirá, más de 60 personas estaban ansiosas por ir a cualquier lado. Es muy, muy loco. The fake flying experience, ¿no? O sea, la experiencia del vuelo trucho. Mirá, ahí están todos sentados sacándose selfie. Mirá. Con el ticket. Estuve en el avión. Mirá, mirá los nenes ahí que quieren mirar la pantallita. De los niños te lo acepto porque puede ser una experiencia. La distracción de los niños, chochos. Ahí sube la gente. Qué lindo. Bueno, llegamos, desembarcamos. ¿Cómo estuvo el viaje? Y ojan chocho, hola, qué tal. No, es insólito. Bolsita de free shop, no me digas. Bueno, y ahí están el personal del aeropuerto dando la bienvenida y explicando, bueno, realmente es increíble lo que han diseñado en este aeropuerto de Taipei para que los desesperados puedan participar de lo que es una experiencia de tomarse un avión con todo lo que implica, el check-in, el embarque, la revisación de equipaje, ¿no? Qué sé yo, digo, en este mundo hay gente... Hay gente para todo y va a hacer lo mismo. ¿Algún título del diario Clarín que ya nos marcaron nos tenemos que ir a la pausa? El avance de la pandemia, coronavirus, récord de altas y la curva muda que hackea la estrategia oficial. La cantidad de curados dio un salto en dos semanas por un cambio de criterio sanitario, pero la proporción sigue debajo de la media global. ¿Cómo juega ese déficit? En otros titulares consumo, los bancos se suben al boom de las ventas online con descuentos y sus propias tiendas. Los gastos por el e-commerce ya son hasta el 75% de las compras con tarjeta de crédito. Es impresionante cómo esto ha modificado, ha moldeado otros hábitos y otras costumbres y ha mostrado o está mostrando estos porcentajes importantísimos de consumo y de aceptación por parte de la población, como por ejemplo en insumos informáticos que en muchos lugares están prácticamente desabastecidos porque ha habido en esta cuarentena, además de una mayor demanda, un mayor tiempo de ocio y de repente un dinero que antes se gastaba en otra cosa y que ahora se invierte en estas cuestiones. Bueno, todo producto de esta realidad. Una nota de opinión del editor. Dos fiscales K ayudaron a Lázaro Báez para salir de la cárcel. Bueno, ahí está Lázaro Báez con Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta en una de las tantas fotos de estos personajes de la política argentina. Un caso aberrante, 18 años de prisión a un empresario por abuso de cuatro nietas y una sobrina. 18 años, pero yo le doy 18. Sigamos. Aparte, cuatro nietas y una sobrina. Bueno, le dice llanamente una cadena perpetua, punto. Ya está, no cabe otra. Cuatro nietas y una sobrina abusadas por este tipo, o sea, ¿qué solución tienen? ¿Vas a decir, o sea, no quiero entrar en esa porque después siempre vienen los iluminados a criticar, ¿no? Pero, ¿me vas a decir que un tipo de estos tiene arreglo? ¿Me vas a decir que qué vas a hacer? ¿Lo vas a incorporar de vuelta a la familia después que abusó de cuatro nietas? Aparte, 18 años que para una niña sigue siendo joven, ¿no? Después de 18 años verlo libre, imagínate. No, no, es una barbaridad en esos casos, creo que, es un caso argentino, no sé, allá los argentinos, pero esos casos pasan acá en Uruguay también, no es que, ay, acusamos al vecino, no, nosotros tenemos esos problemas con la mismísima gravedad, casos exactamente igual o peores de aberrantes y sin embargo tampoco tenemos esas penas ejemplares que deberían existir y que toda la gente reclama. Otro titular del diario Clarín, coronavirus en Miami, Ocean Drive, Vallada, nadie va, nadie va, los shoppings y los cruceros duermen en el puerto. Ocean Drive, Vallada, otra foto increíble del mundo coronavirus, ¿no? El diario La Nación dice 9 de julio, hoy es fecha patria argentina, Florencia. Hoy es verdad, me he olvidado. Ahora vamos a poner a Florencia a cantar el himno argentino que es muy lindo, es muy lindo el himno argentino en el marco de esta celebración fecha de la independencia, ¿no? Sí, sí, claro. Fernández encabeza el acto desde Olivos con empresarios y las EGT, se comunicará por videoconferencia con Mansur, quien estará en la Casa Histórica y otros gobernadores, participarán el llamado grupo de los seis y gremialistas. Alquileres, 10 razones por las que los precios aumentarán. Aquí la, esta secretaria de Acceso a la Salud, resfrió, la aclaración de Bisotti sobre los síntomas del coronavirus. Se fue para abajo. No sé por qué se dispara esto acá. Cacerolazo en Pilar, Lázaro Báez analiza un plan B para la domiciliaria. Bueno, porque recordamos que fue liberado el día de ayer y recibió o recibirá prisión domiciliaria. Cuarentena, funcionó, endurecerla. La Nación recorrió 500 kilómetros para ver qué cambió. Oportunidad, una isla paradisíaca ofrece incentivos para extraer extranjeros. Qué lindo, la foto me encanta, un lugar así. El color de ese agua. Todos tenemos unas ganas de salir de vacaciones, salir a pasear, cambiar un poco de ambiente, pero tenemos que aguantar. Bueno, es que aparte en las islas, quieras o no, si están libres de coronavirus, una isla se mantiene libre, ¿no? Claro, Bueno, estos son los titulares de la prensa en la mañana del 11. Ahora repasamos rápidamente la cotización que nos brinda el Banco República. El dólar comienza la jornada 42,47 la compra, 44,87 la venta. Dólar y Brow, 43,07 compra, 44,27 venta. Euro, 46,98 la compra, 52,32 a la venta. Piso argentino, 0,18,064. Real, 7,57, 9,57, compra y venta respectivamente ambas monedas. La unidad indexada comienza la jornada 4,663 si redondeamos. Ayer se cumplieron 10 años de aquel horrendo episodio en la cárcel de Rocha. ¿Recuerdan ustedes cuando se produjo un incendio? Fue espantoso, ¿no? Ver las imágenes de aquel incendio con los presos encerrados pidiendo a gritos que abrieran la celda son desgarradores. El caso prescribe, en realidad prescribía ayer, pero hay una cantidad de irregularidades que se han generado en la investigación según consideran los familiares de las víctimas. Recordemos que murieron 12 presos y unos 8 resultaron lesionados en aquella noche fatídica. La familia entiende que hay una serie de irregularidades en lo que ha sido la investigación e inclusive en una sentencia emitida por la justicia sobre este caso. Lo que estaban haciendo era moverse como locos para evitar la prescripción que se diera un plazo más máxime tomando en cuenta el tema de la pandemia que paralizó también al Poder Judicial durante unas cuantas semanas. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Lograron la prórroga? ¿Lograron evitar que prescribiera este crimen? Bueno, vamos a estar hablando con el padre de uno de los reclusos fallecidos aquella fatídica noche del año 2010 en el departamento de Rocha. También vamos a estar conversando con el diputado por el Partido Colorado Eduardo Ellinger hablando de esta eliminación del IAS que impuesta a la asistencia de la seguridad social que impuso el diputado también entre otras propuestas. Y además tenemos aquí en piso vamos a estar conversando con la licenciada en psicología Yisia Carvajal en este caso sobre la violencia y el abuso sexual. Cómo siguen creciendo los casos en los últimos días en las últimas semanas y que realmente es preocupante y abarcar todo este otro lado psicológico que ocurre. Un tema que ya habíamos abordado con la licenciada Carvajal y que hoy vamos a profundizar un poco más a vida cuenta de que bueno, es impresionante lo comentábamos en más de una oportunidad aquí en el programa la cantidad de casos de violencia y de abuso sexual que se están dando producto de la convivencia más intensa del confinamiento en fin pero me parece que esto va más allá esto rompe el corset del coronavirus para transformarse en una enfermedad que tenemos en la sociedad con el tema de los abusos a menores de edad el tráfico de menores de edad la venta la explotación sexual de menores de edad bueno, muchos casos que se están investigando pero como ciudadanos nos sorprende y nos duele mucho de que tengamos esa patología y bueno sobre este tema desde el punto de vista con la mirada profesional de la licenciada Carvajal lo abordaremos aquí en la mañana del 11. Vamos a una pequeña pausa quédense que recién empezamos a la mañana del 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!